el cumpleañero de hoy carlos que me voy me felicita lo que lo cumpla feliz pero no no le está tirando la culpa a miguel la culpa de todo ustedes no quieren que yo te aquí ustedes quieren que yo me vaya de aquí ustedes quieren que yo me vaya no no cállate la boca no venga metete tú que a ti nadie te ha llamado nadie te ha llamado nadie te ha llamado vamos a iniciar con las informaciones de una forma rapidita no te me pongas una falta de respeto al público que me está esperando en sus casas porque yo soy la más esperada y a mí me dejan para último es verdad y va del bronzo o sea es cierto vamos a empezar con las informaciones y tú sabes que tenemos que hablar de frank reyes que fue ayer trendy a través de las redes sociales porque se puso su vacuna vamos a ver el vídeo si no da tiempo si el director quiere tirar el vídeo que tiene el vídeo y le suelta la flora a la población que se vacuna porque la única manera que tenemos para evitar esta pandemia que creo que está asustando a todos voy a desnudar a frank ay ay miguel se me está acercando yo te asusta ya a propósito de que frank se puso la vacuna el día de ayer y el bin albert y reaccionó a través de sus redes sociales diciendo como que no estaba apto para ponerse la vacuna por su edad que se le tocan que darle prioridad tenían que darle prioridad a las personas mayores de edad y posteó a través de sus redes sociales voy a leer rapidito dice lo siguiente irving albert y que bueno hermano frank reyes que se vacunó pero si queremos que el país marche bien debemos hacer las cosas bien no estaba en su fase espero que no le falte algún viejito su dosis a usted le tocaba una fase más adelante a menos que sea profesor o de la salud espero que haya vacunado a sus padres o algún tío o abuelo primero que a usted estrella muy buena motivación a vacunarnos con con una figura como usted pero muy mal ejemplo para los que confían en la logística y en la igualdad que te parece nada que agregar realmente si sea lo mismo de razón lo dijo todo realmente eso es para las personas mayores inmediatamente frank reyes escribió eso en sus redes sociales él contesta lo siguiente pues a lo que dice irving albert y aunque no pertenezco al grupo prioritario de personas a vacunar contra el kobe 19 pero si soy de aquellos que estoy interesado en que la mayoría de la población asista a los centros de vacunación a recibir su primera dosis para romper los tabúes sobre dicha vacuna yo me vacune para practicar con el ejemplo que esto no fue creado para matarnos como muchos creen acudan a su centro de vacunación cuando le toque lo ideal claro que sí frank estoy de acuerdo contigo pero cuando le toque ahí está denis peña despide no no te despide es de nada tranquilo entre entreН pero pero dilo tú mira mi reina dictó la frase final